Y retomamos a continuación el tema con el que abríamos esta sección informativa y es de la situación que estaban viviendo en el aeropuerto de Carrasco un montón de pasajeros que llegaron allí y no podían volar en el tiempo y forma. La operativa de emergencia del Aeropuerto Internacional de Carrasco generó cancelaciones, reprogramaciones de vuelos para un mes y molestia en varios pasajeros justamente por la falta de servicios y también de respuestas. Desde el aeropuerto de Carrasco se reforzó el personal en la terminal y recomiendan a los pasajeros informarse a través del servicio web o con las propias compañías. La aerolínea tiene como protocolo contactar a los pasajeros en los casos de estas contingencias para avisarles cómo se va a reprogramar su vuelo, pero no está además un llamado a la compañía o al aeropuerto o una consulta en la página web del aeropuerto para ir haciendo el seguimiento de cómo se va reprogramando ese vuelo. La terminal estuvo funcionando durante toda la madrugada a pesar de que los aterrizajes se habían cancelado, la terminal funcionó, todos los servicios funcionando, gastronómicos, de asistencia al pasajero. La operativa de emergencia generó molestias de pasajeros. Muchos perdieron sus conexiones, incluso en algunos casos, se reprogramaron sus vuelos para el mes de febrero. Somos 22 en total los que viajamos en este grupo y la mayoría somos del interior del país. Hemos tenido que pagarnos nuestros boletos, nuestra alimentación hasta ahora y lo que pedimos es la solución para todos para que esto no se vuelva a producir. Otros se quejaron por la falta de servicios en el aeropuerto ante la espera, incluso ante representantes del Sindicato Único de Especialistas Aeronáuticos, quienes dialogaron con pasajeros buscando soluciones. Desde el sindicato se denuncia que no hay responsables de aerolíneas o de DINASIA que dieran la cara. DINASIA no es responsable, el Estado no es responsable, el concesionario no es responsable, nadie es responsable, nadie se hace cargo. Hace un día y medio que estamos acá, no hotel, no hotel. Que te den un lugar, un bico para sentarte, estar medianamente más cómodo, que te den un sándwich, un café, una taza de agua, un lugar donde higienizarte. Ni esas mínimas cosas te están dando. Lo mejor que está pasando, que todo esto se está recogiendo por la prensa, le va a llegar a la ministra de Turismo, le va a llegar al ministro de Defensa, le va a llegar al gerente y alguien va a tener que hacerse responsable y explicar las cosas que nosotros denunciamos hace mucho tiempo. Caballero, ¿sabe qué pasa? Le va a llegar a la ministra, la ministra va a agarrar la función responsable y le va a decir, Pepito, que sea la última vez que haces eso, no me va a quedar mal, escuchate, si no, mirá que te arresto y te quedas sin tomar la sopa. Y se va. Y nosotros estuvimos tres días acá muriéndonos, querido. Yo estoy desde las nueve de la noche, de anoche, nueve y media más o menos. El vuelo supuestamente salía a dos y veinte de la madrugada. ¿Qué compañía era? Era la TAM. ¿La TAM qué te respondió? La TAM dice que es responsabilidad del aeropuerto, no es responsabilidad de ellos, ellos no se hacen cargo de absolutamente nada, solamente del traslado a un hotel, en el caso que nos quisiéramos ir. Estoy con dos niños, un menor de cinco y un menor de diez. ¿Qué servicios te han brindado? Más allá del hotel. Un sándwich y un agua, ahora ahí mientras hacíamos la cola. No, hotel no, hotel no pagan, solamente el traslado al hotel. Bien, mucha molestia entonces en estos pasajeros que se quedaron ahí esperando respuestas.